Cuatro fueron los puntos expuestos en rueda de prensa por el candidato de la alcaldía de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas Manrique, quien en un comunicado dio a conocer las denuncias que interpondrán ante la Fiscalía. Una de ellas tiene que ver por injurio y calumnia por la publicidad que fue llevada a diferentes sectores de la ciudad, en el que el candidato asegura se empaña su buen nombre. Frente a los panfletos entregados durante la noche anterior en varios sectores de la ciudad, me permite informar a la opinión pública que, uno, es lamentable que para cometer este acto delictivo que atenta contra mi buen nombre, hayan usado jóvenes, los cuales quedaron identificados en los registros de las cámaras de seguridad de algunas viviendas que recibieron los panfletos y que ahora se vean vinculados en la denuncia por injuria, calumnia, constreñimiento y fraude al sufragante que formalmente instauramos ante las autoridades competentes. Asimismo, el candidato por el partido MAIS indicó que no tiene investigaciones por ningún ente de control por los delitos como supuesta participación en parapolítica. No tengo sanciones ni investigaciones por parte de ningún ente de control. He sido funcionario público y me he caracterizado por la transparencia. Respecto a la denuncia realizada en el año 2011 por Diego Guadrón Guerrero por supuesta participación en parapolítica y enriquecimiento ilícito, la Fiscalía General de la Nación en marzo del año 2017 profirió auto por el cual archivó el proceso. El ente investigador dejó en claro que no existe fundamento ni respaldo probatorio para ninguno de los presuntos delitos mencionados. Frente a los señalamientos sobre presunto enriquecimiento ilícito y propiedades ilegales a su nombre y el de su familia también se pronunció. Frente a los infundados señalamientos que me ha hecho de manera irresponsable un candidato a la Alcaldía y que ha sido replicado en los panfletos y redes sociales sobre las propiedades que legalmente y con esfuerzo hemos adquirido fruto de nuestro trabajo y herencia de negocios familiares. En el certificado de libertad y tradición que ha junto se relacionan ocho bienes en Barranca Bermeja y uno en la ciudad de Bogotá. También les entrego la copia de la relación de los bienes donde aparecen nueve de los cuales uno ya no existe que fue donde se hizo una construcción y por lo cual desapareció. Indicó además que es la primera vez que siente miedo ante tantos señalamientos por los cuales asegura ha sido víctima de extorsión. Estoy instaurando hoy una denuncia por extorsión que hemos recibido la semana pasada. Muy seguramente después de haber anunciado que tenía 30 bienes pues seguramente los extorsionistas se emocionaron y encontraron en mí una posible fuente. Ya esa información la pasamos a la policía desde la semana pasada, los números de WhatsApp y esto y nos han pedido que instauremos la denuncia la cual también estamos entregando en estos momentos. Igualmente aseguró que ante el uso indebido de marcas editoriales donde fueron dadas a conocer estos señalamientos habrá una investigación por su parte del candidato manifestó que continuarán el proceso electoral y dejará en manos de las autoridades para que se investigue quién está detrás de todo este proceso de denuncias. ¡Gracias! ¡Gracias!